No, no hemos manejado un porcentaje. Lo que sí nosotros sabemos es que si ya oficialmente están reconociendo un 42% interanual y nuestro incremento salarial con todo a diciembre llegaría al 35%, quiere decir que nosotros hoy ya estamos por detrás de lo que es la inflación interanual y en diciembre vamos a seguir estando más atrás aún de lo que es la inflación interanual. Por lo tanto, por lo menos tenemos que recuperar el poder adquisitivo de nuestro salario. Eso sería lo básico. Hoy se está hablando de que oficialmente están hablando de que la cadastra base que estaría en los 16.000 pesos, nosotros estimamos que está alrededor de los 25.000 y que lo mínimo que podría ganarse para no caer en la indigencia serían 13.000 pesos mensuales y nosotros no llegamos a esos valores con un ayudante de primera con dedicación exclusiva, que recién se inicia en la docencia, ni tampoco un maestro, ni un profesor. O sea, estamos por debajo de lo mínimo que debería ser un salario para no caer en la indigencia. El hecho de que estén los otros gremios con SADOP y con la UPC, que representan a los otros sectores de la educación, trabajar en conjunto. Esa es una de las primeras medidas. La segunda es, hay un paro para el día 24, que ese paro ha sido decidido en plenario de CONADU. Nosotros, como nuestra modalidad de siempre, lo bajamos a asamblea para que las bases de la universidad definan si están de acuerdo con esa medida de fuerza. Consideramos que va a ocurrir ese acuerdo porque hay malestar por los docentes y porque obviamente que lo que se pactó en un momento quedó atrás con la espiral inflacionaria que tenemos. Así que, en principio, nosotros llevamos para asamblea para el día lunes, vamos a tener asamblea para definir el paro del día 24 de nuestra parte.